muy buenas a todos bienvenidos soy a iron costa vamos con el mejor class royal digital hoy vamos a hacer un pack opening con cofres de oro y uno gigante vamos en busca de la princesa o de cualquier otro legendario que pueda salir pero vamos si sale la princesa mejor porque vamos buscando la princesa pero todo puede ser se está resistiendo las cosas hay que decirlas se está resistiendo la princesa no quiere salir pero bueno todo puede ser vamos con este pack opening vamos allá vamos a ver un poco por aquí vamos a pedir una carta que me va a salir seguro ahora en cualquier en cualquier cofre de hecho no lo voy a pedir porque quiero pedir la quiero pedir la cazadora pero no voy a pedir la valquiria que me quedan menos vamos a pedir a ver si hubiera suerte y me donarán algo bueno ya estáis viendo lo de los nuevos desafíos vale he hecho el de el de el de las 10 gemas el próximo vídeo haremos un desafío de las 100 gemas vale en el próximo privado ya lo hemos terminado y tal bueno esta es la baraja que yo estoy usando ahora pero no quiero mejorar nadie porque quiero mejorar a donde está que no lo veo quiero mejorar en cuanto me salga a la mosquetera y aquí más a la mosquetera y a alguien más donde está no lo veo ahora bueno me salió también el el maje esbirro este a mí me gusta que si hay que mejorarlo mucho para que haga algo porque es muy malico a mí no me gusta nada a eso quiero el mago el mago perdón quiero mejorar el mago y así pasaremos a nivel 10 porque ya estáis viendo que queda poco estáis viendo aquí que mira 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 queda poquito entonces quiero ver el mago y y la y la mosquetera venga pues vamos a empezar da miedo empezar pero bueno lo hago con el ratón para que os podáis ver mejor y empezamos abriendo el cofre venga vamos allá oro gemas no tengo muchas expectativas con estos cofres porque choza de bárbaro una son muy malicos y gigante noble que mira que me salen gigantes nobles de esto y no más que donarlo yo siempre los dono pero bueno vamos a ver oro vamos a ver oro venga horno y cañón nada bueno vamos con los cofres de corona que estos también pueden ser buenos a veces a veces salen bueno venga tres gemas más descarga torre tesla torre tesla joder no me salen nada más que las torres tesla la horda de esbirros princesa o legendario montapuerco madre mía tío no me lo puedo creer te lo juro bueno vamos a empezar con los de oro venga empezamos con uno de oro vamos allá venga oro tengo torre tesla otra vez tío es muy fuerte la horda de esbirros espíritu de hielo que también sale mucho tengo que reconocer que me ha gustado el espíritu de hielo la verdad que reconozco que me ha gustado no me ha no me ha no me ha degustado me ha gustado oro venga esqueleto que también tengo una pasada y nada más que hago donarlo otra vez gigante noble la princesa nada espíritu de fuego y el trio de mosqueteras me quedo muerto socio venga positividad venga no miro no miro oro seguro y ahora que mortero venga suerte espíritu de fuego espíritu de fuego otra vez y espíritu de hielo espíritu de fuego espíritu de fuego espíritu de fuego espíritu de fuego tío de mosquetera otra vez chacho tío no sale nada colega menudo pack opening más malo vamos con el cofre gigante a ver si hubiera suerte hijo oro 1181 a ver espejo una épica espejo una épica espejo venga chicos no desanimamos un mega esbirro bueno venga venga lo vamos a mejorar a ver si te hiciera algo venga espíritu de fuego otra vez me quedo muerto en fin por aburrimiento voy a mejorar a quién a quién pues no lo sé a quién puedo mejorar bueno quiero mejorar al gigante que me queda uno date cuenta me queda uno no me ha salido ni uno en todos los cofres ni uno me ha salido socio me quedo muerto ay señor qué disparate es pero bueno dónde está aquí dónde está aquí vamos a ver eh pero si ah coño está aquí no la veía venga 50 para ti va mejorado bueno está logrando vida ahí venga te mejoramos otra vez volvemos venga mejoramos nivel 3 43 150 de daño más 14 bueno venga y lo mejoramos otra vez venga vamos a mejorar otra vez a ver si se hiciera algo mega birro ya 48 socios punto de vida vale aún así todavía me quedan 24.000 mira podría mejorar a este es que ahora mismo no lo estoy usando la verdad estoy usando el fuego que no me está yendo nada mal pero podría usar este en vez del fuego por probarlo a ver este tiene 525 puntos 215 de daño y 165 por segundo vale y sin embargo este tiene menos vida y el daño lo tiene menos menor daño menor daño a nivel 7 cuidado y este estamos hablando a nivel 4 solamente venga vamos a probarlo vamos a catarlo bueno he bajado a arena 7 de nuevo para ver si podíamos conseguir la princesa pero estoy dando ya a la princesa por por muerta porque no sale no sale no quiere salir no quiere salir ni la arquera tampoco quiere salir que vamos a hacer aquí la arquera esta no quiere salir la princesa la madre que la parió bueno chicos pues esto ha sido todo gracias por haber estado ahí muchísimas gracias a los que dais like a los que no dais también muchísimas gracias por ver el vídeo no olvidados suscribiros y hasta el próximo no no